Espera que vinieras conmigo, me dijeras dulcemente al oído, que me amas y te quedarás aquí. Que yo soy el aire que respiras, que sin mí tu vida se termina, escucharé todo aquello que dicen cuando hay amor. Olvidé que tú no crees en el amor, eres buen amante, el tonto fui yo. Olvidé que tú no quieres enamorarte, que mentiras te cansaste y sola estás mejor, y sola estás mejor. Olvidé que tú no quieres enamorarte, que mentiras te cansaste y sola estás mejor. Que yo soy el aire que respiras, que sin mí tu vida se termina, escucharé todo aquello que dicen cuando hay amor. Olvidé que tú no crees en el amor, eres buen amante, el tonto fui yo. Olvidé que tú no quieres enamorarte, que mentiras te cansaste y sola estás mejor, y sola estás mejor. Olvidé que tú no quieres enamorarte, que mentiras te cansaste y sola estás mejor, y sola estás mejor. Olvidé que tú no quieres enamorarte, que mentiras te cansaste y sola estás mejor. Gracias por ver el video.